A la baja la proveeduría para los empresarios locales. Esto fue señalado por Francisco Rueda, presidente de Empresarios Jóvenes en Durango. Dice que los gobiernos municipal y estatal cierran las puertas a los empresarios locales en el tema de la proveeduría de productos y servicios, la cual es casi nula. Nosotros como empresarios lo único que exigimos es que la proveeduría se quede aquí en Durango, que no nada más sea un tema de turismo y muy bonito todo Durango, sí. Pero bueno, también nosotros estamos como empresarios para que la proveeduría tenga el servicio y los productos para que ellos también como gobierno nos puedan ayudar en ese sentido. No, la verdad es que de un porcentaje del año pasado, del año antepasado, yo creo que las empresas que más nos retribuía en proveeduría eran alrededor de 18, ahora no llegamos ni a dos. Nosotros, francamente, sí es muy complicado, nosotros sí hemos exigido y nos hemos acercado, lo peor del caso es que nos hemos acercado tanto con gobierno municipal como gobierno estatal para que nos den esa apertura de poder ofrecer los servicios y no, no se ha hecho absolutamente nada. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal. ¡Gracias!